Muy buenas tardes a todos, soy TrackZoom, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Y este vídeo me ha contactado el modder, un modder, que está desarrollando un mod para arreglar España. La idea es que el modder, como muchos de los consumidores de Paradox, no estaba satisfecho con el DLC Golden Century, que recordad que se centró en la Península Ibérica y en el norte de África. La cosa que he visto en perspectiva es casi hasta mucho contenido para lo que no se acostuma a día de hoy, Paradox y tal, pero bueno. Y bueno, pues eso, no está satisfecho. Ya he decidido hacer un mod que básicamente se centra en expandir el contenido presente en la Península Ibérica. Entonces vamos a echar un vistazo por encima de algunos de los cambios que proponen. No está disponible todavía, ahora veremos por qué. Pero bueno, vamos a ver algunas de las cosas que propone. Y bueno, os dejaré el post por la descripción, por si le queréis echar un comentario, sugerencias, está en Twitter también si le queréis contactar. Y necesita ayuda también para trabajar en el proyecto, así que cualquier tipo de contacto que queréis hacer con el feedback, etc., pues os dejo el enlace en la descripción. En fin, los cambios principales, nuevas provincias en Iberia. Supongo que aquí muchos querréis que muetan vuestro pueblo, el pueblo de vuestros abuelos. Yo es algo que entiendo, pero también os diría que no ha obviéis demasiado al desarrollador. Tampoco creo que el problema principal de España sea, o de la Península Ibérica, sea la ausencia de provincias. Así que bueno, esto ya es cosa de cada uno, pero bueno, como digo, nuevas montañas impasables. Yo aquí, por ejemplo, me podría poner a reclamar que exista el Valle del Ebro como tal, ¿no? No que solo haya montañas en el norte del Valle del Ebro, sino en el sur también. Bienes comerciales cambiados en algunas provincias. Yo quiero decir, esto lo digo en plan más-menino, ¿vale? O sea, que introduzca lo que considere oportuno el desarrollador. Bienes comerciales cambiados en algunas provincias. Yo entiendo que Zaragoza, pues, va a empezar a producir aire, por ejemplo. Los edos comerciales han sido equilibrados y cambiados. El desarrollo ha sido equilibrado. Nuevas regiones y las existentes modificadas. La cultura andaluza desaparece. Cambiada a la cultura nazarí. ¿Ok? Nuevo árbol de misiones para Castilla y para España. Yo solo quiero pedir que si toca el árbol de misiones de Lagón, mi única petición es que te dé unión... O sea, que has expedido unión personal sobre Castilla y no te dé reclamaciones permanentes. Creo que ni siquiera eran permanentes, pero... En plan, las reclamaciones permanentes sobre Castilla me parecen auténtica basura, tío. Más cuando es un país colonizador, tío. En plan, el árbol te da unión personal sobre Portugal, pero no sobre Castilla. Te da reclamaciones permanentes. Y me parece una tremenda mierda eso. En plan, métele, por favor, unión personal sobre Castilla. O sea, ese cambio, por Dios. En la partida de Lagón le he echado muchísimo en falta. Árbol de colonización. Bueno, va a tener varios árboles de misiones. Colonización americana, colonización africana y asiática. Misiones de la iglesia. Y un árbol de expansión más centrado en la unificación española. Borgoña, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico. La conquista francesa, la conquista inglesa. Conquistas italianas. Reconquista y expansión en las tierras musulmanas. Misiones doradas. Vale, aquí, varias cosas que me gustan. En primer lugar, obviamente el árbol puede estar OP de cojones. En el sentido de que puedes acabar conquistando buena parte del mundo europeo. Y estar jodidamente rota. Pero creo que es lo suyo, tío. En plan, es que España en el momento del siglo de oro. Reina 2 de Carlos V, Felipe II. Es que estaba jodidamente rota. Entonces, es que estaba muy rota España en ese momento. Entonces, rota me, me, no lo digo en plan mal. Lo digo en plan de desequilibrada, ¿vale? En plan, estaba jodidamente bien. A nivel de territorios, etc. Entonces, me parece bien que tire un poco por representar todo esto. Porque, salvo quizá la conquista francesa, todo el resto estaba más o menos planteado. Quiero decir, incluso las conquistas italianas están planteadas desde, probablemente, el reinado de Fernando de Aragón. O sea que, eso en ese aspecto está bien. Lo de Francia, no sé más cómo plantearlo. Supongo que algún tipo de guerra contra el turco también sería bien plantearlo, etc. Y respecto a las misiones doradas, eso es algo que eché en falta en el diario de desarrollo. O sea, en el diario de desarrollo. En el juego base, tío. Que tú consigues el siglo de oro. Que no está mal, ¿vale? Así como el modificador, creo que es un menos 1% de coste de todos los poderes durante 100 años. O sea, está bien eso. Pero como que se me queda un poco corto en el sentido de que... Proclamas el siglo dorado, pero no hay como cosa... O sea, más allá de eso, no es como que digas, wow, voy a desarrollar el siglo de oro. Me gustaría un poco que el siglo de oro... No sé qué estará pensando respecto a esto del desarrollador, ¿vale? Pero que fuese un poco lo que propiciase quizá mayores expansiones o como una época de mayor gloria. Quizá menos coste de construcción o... No sé, como que tenga algo más de impacto, ¿no? Como que apretar ese botón de proclamar el siglo de oro... Inicie realmente una época dorada. No que sea únicamente como... Bueno, pues es un poco más fácil o se juega un poquito mejor. Sino que realmente digas, joder... Está reventando. O sea, puede ser una locura España con todo esto. Pues una auténtica locura. Pero, tío, que se jodan los herejes, ¿sabes? En plan... No queremos que esto esté balanceado. Queremos que sea el imperio español de nuestros sueños húmedos, chicos. Que también yo creo que eso es una forma un poco de enfocarlo. En plan... ¿Cómo queremos hacer esto? ¿Realmente es una España equilibrada? Creo que España en sí ya no está equilibrada. Creo que está bastante fuerte en los países más poderosos. Obviamente no es el más poderoso ni mucho menos. Antes de que entéis los comentarios y decir... Pero, Trax, los mongoles y Francia y los otomanos están más fuertes. Que sí, que todo lo que queráis. Pero España en sí está fuerte. Es más fuerte que muchos otros países, ¿vale? Entonces, puede estar muy rota con esto. Pero yo consideraría que eso podría ser uno de los objetivos del MOZ. En plan... No tienes que plantearte que... A ver, es mi opinión, ¿eh? No tienes que plantearte que esto vaya a ser una cosa balanceada. ¿Vale? Vamos a... Ir full bunkers, ¿qué se diría? Vamos a ir full... Eh... Psicopatas. Con este árbol de misiones, quizá. Eh... Pero bueno, dentro de que sea todo plausibilita, ¿no? Nueva guerra civil... Y... Y nueva boda ibérica. A ver, ¿cómo se plantea esto? Porque el evento creo que es un poco random. O sea, me dijisteis que tenía que estar conquistada Granada. Por ejemplo, para que salta así. Creo que eso no tiene mucho sentido, así que eso molaría que cambiase. Y respecto a la guerra civil, no sé si se refiere al tema de los comuneros. Que tuvo que ver un poco con los impuestos que tuvo que ver un poco con los impuestos que se pedían a los distintos parlamentos. ¿Vale? Ese parlamento de León, 1226, creo. Me estoy tirando el triple. No sé exactamente. Pero bueno, guerras civiles, de eso no nos han faltado nunca en la historia de España. Así que bueno, una más. O reward que haga alguna existente. Nueva formación de España con nuevas reformas de gobierno. Un camino centralizado y descentralizado. Me gusta. En plan... A la aragonesa o a la borbona. Bueno, no necesariamente a la aragonesa, ¿no? Pero a la aragonesa que era como más descentralizado. Aunque hasta luego Castilla también, ¿no? Tenía las... Las... No las cortes, ¿no? Sino las... El parlamento y tal. Eran cortes... Bueno. En fin. Espero eventos de los comuneros. Espero el sistema de encomiendas. Que eso me faltó también muy fuerte. En el DLC. Espero también como un planteamiento de una iglesia más ilustrada. No solo desde el punto de vista de los jesuitas. Sino la cantidad de teólogos y pensadores humanistas que aparecen en Castilla o en España. Como lo queréis ver durante esta época. Como el Cardeán Cisneros, Bartolomé de las Casas, Cabeza de Vaca, etc. Tío. Eso está a cero representado. De hecho el juego tiene... Y esto... Au. Au. Esto me da mucha rabia. El juego hace el planteamiento de que... Por ejemplo. Te da fuerza emisionero pero te quita coste tecnológico. Y viceversa. Es como que la iglesia y la tecnología chocan entre ellas según el planteamiento del juego. Y no puede una favorecer a la otra. Ni nada así. Así que espero... O sea. Me gustaría que el juego al menos plantease esa idea de la iglesia ilustrada. Que no digo que fuese así de forma hegemónica o globalizada. Pero sí que al menos existían casos. ¿No? Pero bueno. Esto también hay que plantearlo. Y otras ideas que pueden llegar. No sé. Estoy tirando un poco bolas al aire. De cosas que se me ocurran y tal. Pero bueno. Siempre he querido tener un mejor gameplay español. Y he decidido hacer este mod. Porque he encontrado que estos hilos me ayudaron bastante. ¿No? Combinación de ideas, misiones y variedades para Iberia. Unas sugerencias para Iberia. Son las misiones, eventos y decisiones nacionales del nuevo DLC de Iberia. Que ya tiene su tiempo. Entonces ha publicado un PDF. Vamos a echar un vistazo. En el que nos detalle un poquito más el mod. Perdón. Tracks. No grabes cuando desayunas. No desayuno ahora. En fin. Golden Century Emperor Edition. Que se llama el mod. ¿No? Está bajo desarrollo. Dice que por cosa del DLC Leviathan. Está siendo un poco más difícil para él. Porque tiene que hacer parte del mod. Y le va a costar más tiempo no hacerlo. Noticia importante. Esto está bajo desarrollo. Ahí tendrás fuentes de justificaciones históricas. Para el jugador el mod no está todavía disponible. Bueno. Mapa de Iberia. En Navarra tenemos Baja Navarra. División de la VOLF. Y Tudela. Ah. De Tudela. En Castilla tenemos Gijón. Trujillo. Astorga. Y Guadalajara. ¿Dónde está Cantabria? Perdón. En Granada tenemos Baza. En Portugal Guarda. Y zonas impasables en el sistema ibérico. El sistema central. Sierra Nevada por dos. Y las montañas cántabras por dos. Y aquí lo estamos viendo un poquito. Ok. Las provincias nuevas son estas. Ok. Espero que Teruel empiece con 80 de desarrollo. Si no voy a estar muy decepcionado. A ver. Comercio. Algunos bienes comerciales han cambiado. En Baza se ha metido sal. Tel en Granada. Carbón en León. Vino en Braganza. Embaja Navarra y en Tudela. Hierro en Astorga. Ganado en Gijón. ¿Gijón? Ah, bueno. Igual es Gijón en inglés. No, no lo sé. Grano en Trujillo. Tela en Guadalajara. Y lana en Guarda. Ok. Yo con esto no tengo ningún problema. No tengo ni puta idea de equilibrar bienes comerciales. Así que todo me parece bien. Guau, Sevilla. O sea, esto es un nerfeo importante al Nuevo Burdeos. Y por tanto un bufo a Españita. Aquí han venido algunos centros de comercio. Los centros en Iberia son los siguientes. Ah, Sevilla, Lisboa, Valencia. Los estuarios están en Porto, Lisboa, Pontevedra, Sevilla y Tarragona. No, no creo que nada de esto esté escrito en piedra. Así que no dudéis en darle vuestras sugerencias. Cultura y religiones. No tenía sentido la cultura andaluza. Así que convertí la cultura andaluza en el reino de Nazar y de Granada. Tudela es parte de Navarra. Pero tiene cultura aragonesa. No me quejo. Yo todo lo que sea extender el aragonesismo. Mientras que nerfían a Aragón con el mod. Mal. Que están bufando a Aragón. Cero problemas. Tampoco sé hasta qué punto. Se podría hablar de culturas... Bueno, supongo que sí, ¿no? Cultura aragonesa, catalana y tal. Supongo que sí, ¿no? Fue una edad reconquista. Quiero decir, es que a nivel administrativo está claro que los reinos se dividían durante la edad media y tal. Pero no sé hasta qué punto la población realmente empezaba a tener esas diferencias que podrías achacar de culturales. No sé cómo lo dividiría en cualquier caso. Obviamente, a un aragonés, y entiendo también a un valenciano, le puede molestar que su cultura se considerase catalana. Pero no tengo mucha idea de esto de lo que estoy hablando ahora mismo. En plan... Sé que administrativamente, obviamente, eran zonas distintas. Pero no sé hasta qué punto se podría decir que se diferencian la población. Obviamente los vascos entiendo que sí. Pero el resto, pues, habría que ver, ¿no? Quizás solo por la diferencia en el habla. Es posible, ¿no? Guerra civil y la... Por Dios, la música. Guerra civil y la boda ibérica. La guerra civil castellana del juego base era rara, así que la he decidido cambiar. Ahora está algo más guiada. Y también relacionada con la boda ibérica. Esto también tiene algo de impacto en la formación de España. Bueno, mucho texto. Me parece muy correcto. Mejor a quien quiera hacer al respecto. Formación de España. Para formar España, la guerra civil castellana o la boda ibérica deben haber sucedido. Y si Castilla mete en unión personal a Aragón o a Portugal, ese país o quizá Nápoles se ha seleccionado a Aragón permanecerá como ese país durante mucho tiempo, pero como una unión personal. Ok. Recibirás un modificador permanente reduciendo la capacidad de gobierno, incrementando las relaciones diplomáticas. Ok. Bueno, me parece muy correcto a todo. Nuevo árbol de misiones. Wow, that's so fucking big, boy. Ok. Misiones de la iglesia, de colonización general, unificación española, borgoña, reconquista, misiones doradas. Vale, esto es lo que quería, tío. En plan, que metan con misiones al final, tío. Cuando ya estás en la época... En el siglo de oro, ¿no? Es como... Tío, es lo suyo. ¿A qué hay? ¿Qué estos son otros dos árboles? Está uno quizá debajo de otro, no sé. Las misiones doradas son las más difíciles de conseguir y te darán varios bonus. Así como en la última misión es, por así decirlo, un logro. Poco como la de Rul Britannia, ¿no? Que si completas el árbol, o el de Austria, ¿no? Que si completas el árbol, pues tu miembro crece un par de centímetros. Pues supongo que lo mismo va a pasar con esto. Pero no nos detalla de qué van a tratar esas misiones. Bueno, en cualquier caso, intuyo que es básicamente tener el mundo entero bajo el yugo de San Lorenzo del Escorial. En fin, chicos. Un poco de broma en el vídeo, obviamente. Pero, joder, echarle un vistazo. Que tiene pinta de que se lo está currando un montonazo. Dadle cariño, dadle feedback en el foro. Y si queréis contactar con él para colaborar en el proyecto o cualquier cosa, pues no dudéis en hacerlo. Poco más que decir, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.